¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Espero que todo bien. Aquí les saluda Elías nuevamente y hoy estaremos hablando de Loli en la suerte de Loli. Pero antes de empezar los invito a que se suscriban a nuestro canal por si no lo han hecho. Así que suscríbanse y quédense hasta el final del video. Sin lugar a dudas Loli es uno de los personajes más queridos de la serie de la suerte de Loli. Ya que este personaje es la protagonista principal y obviamente todos, todos van a querer este personaje. Pero dentro de la serie muchos, muchos quieren ver mar a Loli. O sea que han hecho todo, todo lo posible con acabar con este personaje. Pero no han logrado. Pero ahora actualmente en los últimos capítulos están armando otra cosa para acabar de una vez con Loli. Y la pregunta de todos es ¿Podrán acabar con Loli, meterla en la cárcel y que se quede sin sus sobrinos, sin sus hijos, como lo quieran llamar? Por cierto, si no me siguen en Instagram, vayan a seguirme ya que ahí nos mantenemos más en contacto y siempre hablamos de sus personajes favoritos. Así que vayan a seguirme en mi Instagram. Entonces concentrándonos en el tema principal de este video. ¿Podrán acabar con Loli? ¿Será que Loli pisará la cárcel? Pues les cuento que así no va a ser. Por primera vez dentro de esta historia, de esta serie, Loli ganará. Así que probablemente Loli ganará la custodia de sus hijos, de sus sobrinos. Y también terminará casándose con el amor de su vida. Así que todos, todos los que quieren ver a Loli terminarán quedándose con las ganas de acabarla. Déjenlo en los comentarios. ¿Qué piensan de esto? ¿Creen que Loli merece un buen final ya que ha sufrido muchísimo? Compártenme sus opiniones en la caja de comentarios. También no olviden suscribirse al canal, activar la campanita, que eso me ayudaría mucho a seguir subiendo videos para todos ustedes. Así que suscríbanse. Si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Recuerda que también me puedes seguir y escribirme en mis redes sociales, en Instagram y en Facebook. Yo soy Elías y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!